¡Gracias! 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 We are ready. We are ready. If I could not have a quick attention please, we have a driver's license. ¡April Blayton! ¡April Blayton! ¡April Blayton! ¡April Blayton! ¡¿Are you ready? ¡¡I can't hear you! ¡¿Are you ready? ¡Hey! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver... ¡Sí! Poniendo la cintura Paso del gusto Venida para allá Poniendo la cintura